Bueno y ahora sí les voy a cantar un gran tema del maestro Juan Gabriel para todos esos adoloridos del corazón, espero que les guste Yo no nací para amar Por lo tanto un amor que no llegó Siempre lo esperé Todos mis amigos se encontraban en la misma situación Y después yo vi Cómo iban cambiando sus maneras de vivir Todos con su amor Cada uno de ellos muy sonrientes, muy felices, menos yo Y la soledad Cada día más triste y más oscura yo viví Y a esa edad Todos preguntaban los motivos Yo solía siempre decir Yo no nací para amar Nadie nació para mí Tan solo fui un loco soñador Nomás Yo no nací para amar Nadie nació para mí Mis sueños nunca se volvieron realidad Siempre lo busqué Pero nunca pude Encontrar ese amor Pero nunca pude encontrar ese amor Siempre lo esperé Y en todas partes que esperaba Ese amor nunca llegó Hoy mi soledad Cada vez más triste y más oscura Pueden ver Hoy en esta edad Aún me preguntan mis amigos Y es triste responder Yo no nací para amar Nadie nació para mí Tan solo fui un loco soñador Nomás Yo no nací para amar Nadie nació para mí Mis sueños nunca se volvieron realidad Yo no nací para amar Nadie nació para mí Tan solo fui un loco soñador Nomás Yo no nací para amar No nací para amar Espero que les haya gustado Gracias